Y echado un favor El escondite es el De la mano quien quiera ver a Santa Claus Yo, yo, yo A menos mal ser dufeos ¿Vamos a ir al polo norte? NOOOOOO Pero Santa Claus vive en el polo norte Por fortuna, él tiene un escondite en la feria de navidad Estúpida, no vas a arruinar mis planes Pepe y George vienen a visitar el escondite de Santa Claus Hola a todos All my friends are toxic, all ambitionless, all rude and always negative I need new friends, but it's not that quick and easy Oh, I'm drowning let me free When the imposter is us Pum 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 Tu 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 Vamos a la casa de Santa Claus Susy, ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus esta navidad? No lo sé Se mamó ¿Y tú que le vas a pedir? Quiero un... Hello my name is Susy Eso también voy a pedir ¿Cómo se acuerda Santa Claus? De los juguetes que todos queremos NICE Su trineo debe ser muy rápido Para él por el mundo en una sola noche Es su super trineo Santa Claus es muy viejo Tiene cientos de años Entonces es más viejo que mi papá La casa de ¡Pendejos! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Yayayayay! ¡Hola, hola a todos! ¡Hola, santiolos! ¿Se han portado bien? ¿Tienen sus habitaciones ordenadas? ¿Quito? ¡Oh! Ahora acérquense y díganme ¿Qué quieren para la Navidad? Yo quiero... ¡TACOS DE CACA! ¡Jones! ¡Un juego! ¡Un nuevo condicionador diario 3-Minute Miracle de Pantene! ¡Un juego! ¡Auto de carrera! ¡Una pelota! ¡Boing! ¡Boing! ¡Un tren, por favor! ¡Un tren de juguete! ¿No vas a arruinar mis platos? ¡No, de juguete! ¡No! ¡Un tren de verdad! ¡Y que yo lo pueda conducir! ¡Con muchos pasajeros! ¡Oh! ¿Crees que puedo hacer? ¿Falta alguien más? ¡Mil disculpas! ¿Cómo te llamas? ¡Soy un moco! ¡Y ya nos conocíamos! ¡Oh, sí! ¡Y me alegra mucho verte, Peppa! ¿Qué te gustaría que te trajera? ¡Quiero un amor! ¡Hola! ¡My name is Susie! ¡Umm! ¡Yo una igual, por favor! ¡Anotado! ¡Sabes en dónde vivo, verdad, San! ¡Cuántos años tienes! ¡Oh, oh! ¡Tengo cientos de años! ¡Te la dije! No me vuelvas a tocar, no me vuelvas a hablar, ni siquiera me vuelvas a mirar. ¡Adiós! ¡Pues dejo! No olviden dejarme una rebanada de pastel y... ¡Y una bebida! ¡Lo sabemos! ¡Y las zanahorias para los renos! ¡Oh, oh, oh, oh! Peppa y su familia regresan de la feria de Navidad. Papi, ¿por qué llevamos equipaje en nuestro auto? ¿Por qué pasaremos la Navidad con los abuelos? ¡Pero Santa Claus no sabrá en dónde estamos! ¡Le chupa tres pingo! Muy importante que pedirles... Batan la masa del budín y pidan un deseo. ¡Hola! ¡Ay, no tienes que decirlo! Traigo conmigo el pastel y la bebida para Santa Claus. ¡Y las zanahorias para los renos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién podrá ser a esta hora de la noche? ¡No compraremos nada! ¡No me hagas usar esto, son para! ¡Eso no me lo esperaba! Es hora de dormir para Peppa y George. Esta era mi habitación cuando yo era pequeña. Santa Claus sabe dónde viven los abuelos, ¿verdad? Se quedaron dormidos. Y cuando despierten, ya será Navidad. ¡No me hagas! ¡Ah, no me hagas! ¡La visita de Santa Claus! ¡El lejos! Hoy es Navidad, y es muy temprano. Peppa y su familia se quedaron a dormir en la casa de los abuelos. ¡Cállate, sáquate! ¡Cállate con el... ¡Misteras! ¡Ja, ja, ja! ¡Burbujas! ¡Cuentos! ¡Y mandarinas! Es muy temprano, Peppa Vayan con los abuelos a desearles una feliz Navidad ¡Abuelo! ¡Todo se ha cubierto! ¡Es Navidad! ¡Pero si son las 3 de la mañana! ¡Ya llegó Santa Claus! ¿Podemos ver si sigue aquí? No, ya no está en la casa Miren, las zanahorias, la bebida y el pastel ya no están ¡Solo quedaron migajas! Sí, a Santa le gusta mucho el pastel ¡Y debajo del árbol dejo los regalos! ¡Le pedí que me trajeran una mola! ¡Hola, mi nombre es Zú! ¿Podemos abrirlos? ¡Noooo! ¡Ah, está bien! Ya llegó la hora de la comida de Navidad Abramos esto ya ¡Mira! ¡Tiene colonas de papel! ¡Una espantazuega! ¡Aaaaaaah! Y bromas Oye, ¿la gallina para qué cruzó la calle? ¡Pap*** es un gato! ¡Mmm! Este postre está delicioso Peppa y George me ayudaron a cocinarlo Nosotros lo batimos ¿Pediste un deseo, Peppa? ¡No! Vamos a abrir los regalos ¡Yupi! Esto es para George ¡Es una pista de carreras! Esto se ve un poco complicado Lo voy a intentar Esto tiene que ir aquí Y esto aquí Y por último Los autos ¡Vamos a jugar! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Papá Cerdito y el abuelo Disfrutan jugar a las carreras! Ese no es el regalo de George Creo que él disfruta más Jugando con esa caja Este es tu regalo, Papá Cerdito ¡Ah! ¡Calcetines! A ver, el mío ¡Calcetines! 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 ¡Oh! Entonces, el último regalo Debe ser para... ¡Mí! Le pedí a Sandona ¡Hola, mi nombre es Zuzi! ¡Patiasco! ¡Ah! ¡Mira! Este regalo es para Lucas el Loro ¡Pero yo era la última! ¡Parece que Santa se olvidó de mí! ¡Ah! ¿Hola? ¿Puedo hablar con Peppa, por favor? Peppa, te habla Zuzi Oveja ¡Hola, Zuzi! ¿Ya tienes tu... ¡Hola! ¡My name is Zuzi! ¡No! ¡Yo sí! ¡Llora! ¡Se ríe! ¡Y también cierra los ojos! ¡Quizás él te dio mi muñeca! ¡¿Qué? ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! Entonces Santa se olvidó de mí Santa Claus va de regreso a casa Que entregué todos los juguetes de este año Oh, olvidé entregar este regalo. Santa no se puede olvidar de ti. He sido una buena cerdita, mami. Hola. Cielos, bajo por la chimenea. Claro que lo hizo, abuela. Aquí está tu regalo, Peppa. Lo siento, se me hizo tarde. Hola, mi nombre es Zuzzi. Muchas gracias, Santa. ¿Quieres un poco de postre? Zuzzi y yo ayudamos a hacerlo y pedimos un deseo. ¡Yaku! El deseo que pedí fue que tú vinieras a visitarnos en Navidad. ¡Y lo hiciste!